Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Les quiero compartir una buenísima, buenísima compra que estuve realizando en la tienda de Walgreens. No olviden suscribirse al canal muchachonas, esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Muchísimas gracias a todas las personitas que siempre, siempre están por aquí apoyando mis videos, regalándome una manita para arriba. Muchísimas, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a las personitas que comparten mis videos, a las personitas nuevas que están llegando a mi canal. Muchas, muchas gracias, chicas. Les agradezco muchísimo. Entonces, muchachonas, esta compra la realicé en línea, chicas, porque estos productos en la tienda de Walgreens están a un buenísimo precio. Por aquí les voy a estar compartiendo la foto del producto, ya que están en liquidación y este, esta orden la realicé en línea para pick up, ya que yo quería estar aprovechando en estos, estos productos. Miren, estos productos en línea están de 3.99, están a tan solo 99 centavos, chicas. En mi tienda no están marcados a ese precio. En mi tienda tienen precio regular. Eso ya va a depender si es que en su tienda si los tienen en liquidación o no. Les digo que en línea sí están, pero en tienda no. Entonces, yo por eso decidí realizar mi orden en línea. También quiero compartirles que solamente van a ser los morados porque el amarillo, este, está a 3.99 precio regular. También hay en color azul. El color azul también está a precio regular. Solamente va a ser el morado, chicas. El morado es el que está con 3 dólares de descuento. Este, es de la marca de Home Complete. Es producto para desinfectar. Yo para que esta compra me quedara mejor, chicas. Este, estuve agregando producto de maquillaje para que me regresaran 5 dólares por comprar dos productos junto con esta compra para que los productos me quedaran más baratos de 99 centavos. Yo estuve agregando, déjenme les comparto lo que yo agregué para esta, esta compra. Agregue 12 productos de esos que son de Home Complete. Ahí está. Agregue el producto del Rimmel. Este cuesta 5.99. Ahorita está por tan solo un dólar con 49 centavos. Y también agregue este otro que también es de Rimmel, que es para las cejas de 6.99. Está por tan solo un dólar con 79 centavos. Para esos productos, chicas, tenemos cupones. Miren, tenemos este que es para el maquillaje. Tenemos este otro que también es para el maquillaje de 3.50. Ahí están. Miren, esos dos cupones son para este que es el moradito, el maquillaje. Y también tenemos para los productos de la ceja. Tenía yo este cupón de 2 dólares y también este de 3 dólares con 50 centavos para esos productos. Entonces, chicas, les digo que yo estuve agregando 12 productos de estos del Home Complete que son desinfectantes. Agregue mi producto del Rimmel y había agregado dos para las cejas porque del Rimmel ya no me dejó agregar el maquillaje. Decía que ya no había, que solamente había uno. Entonces, de estos, yo estuve agregando dos porque dije en caso de que no haya producto del Rimmel, pues me entregan dos de estos y ya para que mi compra me salga, para que me den 5 dólares por comprar dos productos de estos de Beauty. pero no, no había, chicas. Me ajustaron mi orden y no había. Miren, así era como a mí me había quedado mi compra. Los cupones se bajaban al total de lo que costaba el producto porque estaban más baratos. Ahí están los productos que se descuentan los cupones. El de 3.50 se rebaja a 1.49. El de 3.50 para los ojos, para las cejas, se descuenta también a 1.79. Y para el otro también de las cejas, se descuenta a 1.79, el que es de 2 dólares. Aquí, yo había pagado por estos productos, 16.95. Estuve aplicando el código FAST10. 10. Ese código me quitó un dólar con 20 centavos. Recuerden, muchachones, que para poder hacer una orden en línea, es un mínimo de 10 dólares. Yo aquí, para poder calificar para la orden, tuve que agregar 12 productos para que el sistema me dejara hacer mi orden porque si no, no, no llegaba a la cantidad que nos pide la tienda, que son 10 dólares para poder hacer nuestra compra. Entonces, muchachones, ¿cómo es que nos quedaría la compra para estos productos? Si nosotros vamos a pagar 16 dólares con 95 centavos por esta compra, 16.95 menos. Tenemos el código FAST10 que nos quita un dólar con 20 centavos. Nos queda pagar 15 dólares con 75 centavos. También tenemos en cupones 5 dólares con 7 centavos. Menos 5 dólares con 7 centavos. Nuestro total a pagar aquí antes de taxes de 10 dólares con 68 centavos. Ustedes pueden redimir puntos, por supuesto que sí. No nos afecta para nada para nuestro perk que te dice, compra dos productos y te regresan 5 en puntos. Se suponía que por esta compra me iban a regresar 5 dólares con 60 centavos. Menos 5 dólares con 60 centavos. Esta compra me tendría que haber quedado, chicas, por 5 dólares con 8 centavos entre 15 productos. Cada uno me tendría que quedar por 33 centavos. Me salió mal, chicas. Las muchachas me reajustaron mi orden porque el producto que es para las cejas no lo tenían y ellas me estuvieron reajustando mi orden. Este es el producto. Miren, no había este producto en tienda. Así es de que esta compra me salió un poquito mal porque ellas me la reajustaron. Esa es la razón por la que a mí no me gusta hacer mis compras en línea. A mí me gusta ir para la tienda para estar tomando mis productos, chicas. En esta ocasión no pude ir, por eso la estuve realizando desde casa, pero este como quiera pues quedó bien ya que los productos pues están a buen precio por tan solo 99 centavos. Pero hubiera podido quedar mucho que mejor si me hubieran regresado mis 5 dólares en puntos. Pero les digo que no había producto. Entonces este al final así es como quedó mi compra, miren. Aquí están los productos 10.68 y 1.49. El producto este de Rimmel queda completamente gratis. Aquí solamente lo que vamos a estar pagando son 10.68 por estos productos. Ahí está el código que nos quita 1.20. Es el código FAST10. Ahí está. Esta compra nos quedan por 10.68. Al final me quedaron por 10.68 estos que son 13 productos. 10.68 entre 13 productos cada uno por 82 centavos que no es mal precio. No es mal precio. Además son productos que yo necesito para la casa. Y pues bueno muchachonas espero que ustedes puedan encontrar en su tienda si es que quieren realizar la orden así como yo la había hecho. Estaba bien porque no se van a quedar por tan solo centavos. Lástima que no todo el tiempo hay productos en la tienda para poder aprovechar. Miren les comparto nuevamente como yo la había hecho. Y así nos quedarían por 33 centavos si ustedes encuentran los productos en la tienda. Dos para la ceja, uno de maquillaje, 12 de desinfectante. Ahí están los cupones que se rebajan a lo que cuesta el producto. Eso es lo que pagas. 16.95. Ahí está y te regresan 5 en puntos. En esta ocasión pues me salió mi compra así chicas pero como quiera quedan a buen precio. Y pues bueno muchachonas no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. Chau.